Amigos, gracias por continuar con República de la Verdad. Y bueno, yo creo que no hay una mejor forma de cerrar la semana que hablando sobre el comportamiento humano. Sobre todo ahora que podemos tener unos días para reflexionar sobre el asunto y para hablar sobre el comportamiento humano, precisamente le damos la bienvenida en República de la Verdad al buen amigo Heraldo Suero. Bienvenido, Heraldo. Muchas gracias. Muy complacido siempre estar aquí. Y sigo en este programa muy conectado porque es realmente un espacio de verdad, de información y de mucho provecho. Gracias. Amigos, recordemos que Heraldo es coach, mentor y conferencista. La última vez que estuvimos aquí, precisamente para San Valentín, hablando sobre relaciones exitosas. Buenísimas conversaciones. Me acuerdo como hoy. Además, gustó mucho porque finalmente tocamos los puntos que a la gente le interesa escuchar. Sin duda, sin duda. Debo decir que esta semana me sentí muy complacida, Heraldo, de participar en una conferencia que tuviste a mediados de la semana sobre cómo emprender, cómo superar la situación post-COVID. Exactamente. Pero encantadísima porque los temas que trataste en general siempre hacen que uno salga renovado y con nuevas energías, diría yo. Viniendo de ti me siento muy honrado y muy complacido porque estamos sembrando esta semilla. Yo creo que este espacio, cerrando la semana, promueve estas ideas para que los dominicanos y las dominicanas sepamos que hay posibilidad de echar para adelante y que es posible salir del COVID y aún en contexto bélico, pues, emprender y seguir hacia adelante. Totalmente. Heraldo, vamos a empezar con esta situación que, bueno, las personas tuvieron oportunidad de ver el fin de semana pasado como en medio de la premiación de los Oscars. El actor Will Smith se para y le da una galletada al comediante Chris Rock por una broma que hizo sobre la calvicie de su esposa. Algunos defienden a Will, pero estamos viendo también que hasta el momento la víctima parece ser Chris Rock de ese hecho violento. Y es una violencia que vemos en los medios de comunicación y que hasta cierto punto la gente legitima. ¿Qué impacto puede tener esto en las personas? Sí, como dice, esto estuvo como presente al inicio de la semana. Yo me pregunto, para antes de analizar el impacto, ¿qué pasó cuando un Chris Rock lee un guión? Porque la gente cree como que a él se le ocurrió ese chiste. Eso es guionado, es un guión, porque eso es la ceremonia de los Oscars. Es la ceremonia probablemente mejor producida de la historia. Entonces, cuando un hombre ve un guión, la burla expresa a una condición que él conoce, ¿cómo es que no hay una sensibilidad de optar por otro camino? Pero no solo él, sino la producción. Y la misma producción, ¿cómo que tú promueves una premiación como esta? Que tú sabes de antemano que el premiado mejor actor es el afectado, parte del afectado. ¿Cómo es posible que tú, desde el guión, crea algo así? Pero ¿cómo es posible que tú, como contratado, entras en ese juego? Eso es violencia, eso es desconsideración. Empecemos por la raíz. No hablemos todavía de la bofetada, de la violencia física, pero eso es violencia también. ¿Y no será que hemos llegado a un punto en el que lo normalizamos? Porque ciertamente hubo un guionista que lo escribió, la producción de los Oscars lo vio, y el propio Chris, cuando estaba leyendo su guión, lo vio. ¿No será que llegamos a ver estos chistes sobre las condiciones físicas de la persona como algo normal? Es una gran pregunta. Entonces yo le pregunto a un amigo televidente, antes de hablar de Chris Rock y de Will Smith, ¿tú te burlas de la gente cerca de ti? ¿Cómo tú tratas a los demás? ¿Y la condición física de alguien te genera risa? ¿Te genera ruido? Porque yo digo, yo le digo a todos, estas reflexiones están al servicio de nosotros transformar a nuestras personas. Y la invitación es, analizando el hecho, ¿cómo abordas tú cuando ves que en el discurso, que en la chercha, que en la conversación, se están burlando de otros y de la enfermedad de otros? Tú participa en eso. Tú le das cabida a eso. ¿Te gustaría a ti? Estamos en la época donde se normalizó, donde perdimos la sensibilidad. ¿Cómo es que no hay alguien escandalizado al ver esto? Vamos a empezar. Estamos hablando del chiste. No hablemos de la bofetada, porque vamos para allá ahora. Mira, estamos viviendo el momento actual, pero yo te puedo decir, y yo lo decía en una publicación que hice en mis redes sociales el pasado fin de semana, a mí me relajaban de niña por el tamaño de mi frente. O sea, yo no le puedo decir a ustedes la cantidad de sobrenombres que a mí me ponían desde frente de coco. Mira, yo no te puedo decir. Y a mí realmente, señores, les confieso que me tomó tiempo superar eso. O sea, este peinado que yo me hago ahora, Heraldo, yo no me lo hacía hace 10 años. Yo no mostraba mi frente. O sea, a mí me tomó tiempo superarlo. Y de niña realmente me provocó mucho complejo y me provocó muchos malos sentimientos. Pero los amiguitos lo veían normal y hasta los adultos. Y hasta los adultos. Entonces, el llamado es, señores, vamos a hacerle al otro, ponte en el lugar del otro, vamos a darle al otro lo que deseamos recibir. Vamos a ponernos que nuestras palabras, nuestras acciones, si bien es cierto que nos podemos divertir, no sea a costa de la burla de otro. Y eso está muy generalizado en redes, en el mercadeo propio, productos y servicios masivos, y en la vida misma. Hablamos mucho de bullying en las escuelas. Hablamos mucho de la burla rampante. Hablamos mucho de la desconsideración de una persona. Pero yo te digo a ti que no estás viendo hoy, te burlas tú. ¿Cuáles son tus chistes? Ahora, pasemos a la segunda fase, con tu permiso, Roselvi. Nunca, porque como te sigo y dialogamos sobre estos temas de transformación, nunca la violencia física es una opción. Los seres humanos siempre hemos discutido. Las palabras hieren, son armas mortales, no deben ocurrir. Pero cuando pasamos al plano físico, a la bofetada, hay una gran muralla de autocontrol que te dejaste vencer. Yo debo confesar que cuando hablamos sobre este tema de Will Smith a principios de la semana, y tú me planteaste tu opinión, que me dijiste eso, que la violencia física nunca está justificada. Mira, a mí me costó, y todavía me cuesta entenderlo. Porque una cosa es esta señora, vestida de verde, toda fabulosa, aunque calva, pero toda fabulosa, que vimos ahí sentada en los Oscars, con su esposo, que ganó el Oscar a Mejor Actor. Una cosa es eso que vemos ahí. Y otra, todo lo que ellos han podido quizá sufrir como familia por esa situación de ella, que incluso llevó a su hija mayor, a la de Will y Jada Smith, a raparse la cabeza. O sea, la hija de Will Smith tiene la cabeza rapada, en solidaridad con su mamá. O sea, hay que imaginarse, señores, todo lo que debe haber pasado esta familia. Entonces, caramba, como que tener que aguantarse ese bochorno, como digo yo. es que está mal en el diseño del origen, ahora nunca. Mira, yo diría, Roselvia, amigos televidentes, propóngase en la vida, la fortaleza de espíritu, que no importa lo que usted oiga, usted se mantenga firme. ¿Por qué si no el amigo Will? Ojalá que no, porque es una persona de grandes valores, que a lo mejor aprendió su lección, yo confío, porque todos nos equivocamos, tenemos derecho a rectificar. Pero que el amigo Will y nosotros sepamos que la vida está en constante amenaza de palabras. Nosotros somos seres humanos expuestos, te acuerdas de la conferencia, creo que alguien decía, expuestos constantemente a los retos, pero la fortaleza del espíritu, la interesa de la persona, el valor del alma, se construye en calientes, se construye con los insultos, se construye con el mal. Sí, porque es que usted tiene que ser capaz de sostener la prueba, porque si no, no se le viene a lo que va a pasar. Cualquier entonces que su pasado lo tenga descontrolado y te insulte, tiene poder sobre ti. Es que inmediatamente se pare y le da la bofetada, perdió, perdió la batalla, perdió la solvencia moral, perdió la solvencia emocional. Entonces, yo le digo a los amigos televidentes, a ti y a todos, que hay un camino de fortalecer eso, así como se entrena para un maratón, así como se entrena para una carrera, así se entrena el espíritu, con eso. ¿Cómo? Aguantando mucho. manejando, manejando. Explícamelo por favor, porque yo lo que quiero es que edifiquemos a nuestra audiencia. A los oyentes, mira, alguien te insulta y tú le dices, siempre hay una mejor opción y hay mejores. Es como tener la interesa del momento, convertirte en lo que algunos escritores llaman, un colador emocional. Las palabras deben colarte, porque el problema está cuando las palabras se te quedan en el corazón. No nos enseñan a dejar pasar. Las palabras vienen, amigo que nos está viendo, literalmente déjala pasar por dentro de usted y que sigan. Y dígale a la persona que le insulte cualquiera, tú ni nadie, me roba mi paz emocional. Y si usted cree en Jesús, si usted es religioso, que no es el caso de este programa, aférrese de eso, por decir un ejemplo, o los amigos, no importa lo que usted crea, aférrese a la idea, que es su paz y su serenidad, no la andan negociando, porque lo próximo es, que el que le menciona a su mamá, por no decir otra cosa, porque eso fue un chiste. Como los muchachitos. Eso fue un chiste. No quiero justificar, tuvo muy mal hecho, eso fue un chiste en un show. Cuando alguien que de verdad te venga agredido, y te menciona a tu mamá, tú te vas a enrolar en la pelea, tú vas a permitir que saquen cuchillos, y en este país sacan armas de fuego, y te den un tiro, no. No por cualquier cosa. Mejor huye, mejor retírate, mejor sal. O sea, quiero decirle a los amigos televidentes, que habían opciones. Ahora no estoy justificando, está mal desde el diseño, es una tarea ardua, tener un colador emocional, señores, es como correr un maratón. No quiero ponerlo fácil, no sé, porque no quiero que nuestros amigos televidentes vengan como que este es un programa teórico, y que estamos en el aire. No, eso toma tiempo. Ejemplo, en el caso de Will Smith, se burló muchas veces, muchos años, de mucha gente, vive de la burla del show, y entonces un día le tocó, comprobando la gran ley, ¿te acuerdas? Sí. La de siempre y cosecha. Así es. Mira, tú sabes que uno de los riesgos que puede correr Will Smith, para terminar con ese ejemplo, es que la Academia de las Artes y la Industria Cinematográfica de Hollywood, los Oscars, la academia que produce los premios Oscar, ha dicho que en 15 días va a emitir su veredicto sobre el proceso, sobre el asunto, y va a aplicar medidas disciplinarias entre las que se incluyen, o que pudieran estar, que son parte de sus reglamentos, la suspensión, la expulsión, o cualquier otra que esté en sus estatutos. Puede correr riesgo. Puede correr riesgo. Entonces, amigos que nos están viendo, ¿qué hacer? Señores, propóngase en el día que no importa lo que usted oiga, usted se va a mantener firme. Que usted va a ser una persona que va a dejar pasar, que usted tiene la capacidad y el interés emocional de manejar cualquier situación, porque si usted quiere tener un matrimonio o una pareja que funcione en esta vida, usted va a tener que aprender a respirar y a colar, porque usted y yo sabemos, mi querido amigo, nuestros amigos oyentes, que las relaciones, como hablamos el 14 de febrero cuando estuvimos aquí en República, la verdad, tienen un precio, tienen un sacrificio. Si usted quiere estar en un trabajo, ser exitoso, hacer un trabajo, usted va a tener que comer, no voy a decir la palabrita, y aguantar mucha, no voy a decir la palabrita, porque todos sabemos que la vida es un reto emocional y que es la lengua, el control que domina a la persona, pero sobre todo el colar con el alma. Eso toma su tiempo, entrénese, que es posible. ¿Qué implicación puede tener para los niños e incluso para los adultos la tanta violencia que vemos, por ejemplo, en redes sociales? Ya decías tú ahorita que hasta en los memes, que son estas producciones de chistes, que uno ve por WhatsApp y que mandan mucho, la violencia está generalizada. ¿Qué impacto puede tener eso en la gente? Yo creo que tú, mira, sabiamente tú lo decías al principio del programa, se normaliza. La persona empieza a ver, por ejemplo, el hombre que abusa a la mujer físicamente, le da bofetada. Llega un momento que la mujer entiende y los niños de la casa, que es normal que ante una falta es normal una bofetada. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Debemos parar y censurar y yo diría que debemos contundentemente denunciar y detener cualquier acto de violencia. Si usted educa a sus hijos, ¿cómo se resuelve el tema? Usted educando a sus hijos y diciendo, tú ves lo que pasó en esa escena. Eso nunca se lo hace. Yo le dije a mis hijos, mire, senté a mis dos hijos, oigan lo que le voy a decir. No importa lo que tiene una persona, nunca dar una galleta en una opción. Usted no ha visto a su papá y a su mamá ni discutir con malas palabras y aunque estén subiendo los tonos, nunca levantarle la mano. A las personas no se les golpea. Ah, pero Roselvi, si tú criaste a tu hijo en base a galletones, ¿cómo tú le vas a decir eso? De eso te quería hablar. Nosotros recordamos aquí recientemente la discusión en el Congreso sobre si se consideraba o no lo que comúnmente llamamos como pela en República Dominicana estas correcciones que hacen los padres con pequeñas o a veces grandes golpizas a los niños como un delito. ¿Qué hacer entonces con la corrección de los niños? Porque si tú lo corriges dándole golpe, el niño puede entender, bueno, porque eso es lo normal que los problemas se resuelven así. Eso es lo normal y por eso vemos niños abusadores y grandes víctimas. Tuve un abusador en violencia familiar, fue una gran víctima de sus papás. ¿Qué hacer? Hay mucha teoría psicológica, está la restricción, los castigos, la negociación. Hay como muchas vías de crianza y ahí hay vías, pero siempre el diálogo. Mire, yo le digo a ustedes, amigos oyentes y te digo a ti, estimadísima, lo que usted no puede resolver hablando en una conversación es retírese. Que a ver si una retirada... ¿Aún con los niños? Ah, no, con los niños hay una responsabilidad de corregir. Entonces con los niños para responder tu pregunta de manera específica hay que usar otras técnicas, hay que usar restricción... Usted identifique lo que más le gusta, restringale eso. Yo le digo a mi hijo mío, ah, tú estás... Así fue que tú le respondiste a tu mamá, no hay tablet por una hora, sigue, sigue hablando duro. No, no, no hay tablet por el día de hoy. Seguimos. Tú vas a seguir hablando mal porque aquí las personas se tratan bien y aquí nosotros... Tú vas a dejarlo... Mira, vamos a hacer una cosa, cada vez que yo veo los zapatos en la sala, ese día no hay tablet es lo que queda del día. Entonces restringale, negocie, muestre al individuo joven, pequeño, las consecuencias de sus actos. Yo sé que los psicólogos y los conductistas de niños saben mucho más que yo del tema, lea, busque, que hay mucha información, pero no use la violencia como la solución. Pero papás y mamás que no están viendo, no te burles de la gente porque los niños aprenden por imitación. Así es. Entonces estamos aquí tú y yo te obrezando, pero cuando estamos en churcha con los amigos o delante de nuestros hijos nos vivimos hablando, mira la gorda esa por ahí y usted saca un TikTok ahí, un reel y se burla de la frente de otro. A mí mismo me decían cuando chiquito bombillo. Usted se burla y se ríe entre ellos y tú te esperas que su hijo se corrija. Seamos coherentes, sobre todo los que somos papás, que tenemos un rol sagrado de educar por inspiración por quien es usted. El niño no le va a hacer caso a lo que usted dice, él va a hacer caso a lo que ve de usted. Un gran reto. Un gran reto. Ahora vamos a la vida, por ejemplo, de pareja que siempre nos gusta este tema. Óyeme, tú quieres que tu pareja sea cariñoso, sea cariñoso, sea respetuoso, porque si tu pareja te ve que tú criticas en la calle la condición física o te burlas de la condición de otro en la calle, ahí mira el cojo ese, ja, ja, ja. Es la misma violencia que Chris, que es lo que hizo Chris con Will. Sí, así es. Pero no menos importante, no quiero cerrar este programa sin dejar esta pizca. También hay cosas de ese evento y de otros que estamos confundidos. Por ejemplo, la mujer se puede defender sola. Tú no tienes nadie que defienda. Vaya. Además, defenderse no tiene que ser una galleta puede ser una conversión. ¿Qué tú dices? O sea, el tema de la mujer, esos temas. Es una conversión larga esa. Es una visión del asunto que yo realmente no había visto, ¿no? Hay muchas cosas ahí, pero además, volviendo al evento, hay muchos análisis. ¿Cómo es que nadie se prepara y dice nada? ¿Cómo es que nos reímos? ¿Cómo es que los seres humanos llegamos hoy a reírnos de las cosas que sabemos que no andan bien y no crean resultados? Entonces, más que seguir quejándonos en el programa, vamos a darle, cuando usted ve algo que no ande bien, intervenga. Aún entre otros señores con su permiso. Yo creo que esto no está bien, yo me voy a retirar. Y pare si retire. Si usted ve que en un ambiente algo no está bien, denuncia y diga, mire, esas palabras, este chiste no anda bien, con permiso. Además, una mujer, mujer que me está escuchando, dignamente es padre y se defiende. Usted no necesita a hombres que vayan a galletear a nadie por usted, tampoco hace falta. Mira, tú sabes que nosotros vivimos en un mundo tan machista que yo no me quisiera imaginar, ¿no? Que bueno, hacen este chiste de ella, ella se muestra facialmente incómoda, hace gestos que así lo demuestran y que ella se parara a defenderse por sí sola o quizás a gritarle algo a Chris. Va a ser un acto de... ¿Cómo iba a ser ver esto a su esposo que estaba sentado al lado de ella? Para que tú veas hasta dónde llega el machismo. La gente, lo común hubiese sido, caramba, pero ¿por qué anda con su marido y el marido no hace nada? Señores, hay muchas formas de protestar. En la vida, yo repito, porque hay gente que está preguntando ¿cómo se maneja? Usted se pone de pie. Protesto y no acepto y no tolero esta infamia o este insulto. No es tolerable. Yo como mujer protesto y demando que los otros rectifiquen ese chiste. Usted puede hacer eso. O puede que conste aquí, que conste en una reunión. Yo que manejo asociaciones empresariales o que estoy en asesorías, como ya saben los amigos de mentoría. Yo he estado en reuniones y participando y yo, señores, yo protesto. Si esa es la forma como voy a seguir esta reunión, yo me voy a poner de pie. No podemos seguir. Mujer y hombre, porque lo otro, Roselvi, es que no negociemos la dignidad humana. Si usted siente que su dignidad está en juego, levante la mano y use su boca y su voz para levantar su protesta. Porque la violencia no es, pero la boca hay que usarla. Totalmente. Heraldo, ya en la parte final de la entrevista y bueno, a propósito de que estamos iniciando el tercer mes, bueno, el cuarto mes del año. Yo, particularmente, ya cambiando de tema, ¿no? Y para aprovechar tu experiencia en motivación y en mentoría en las personas, hay quienes hicieron su planificación del año dividida en metas a corto plazo, que sería el primer trimestre del año, a mediano plazo a junio y a largo plazo hasta fin de año. ¿Alguna recomendación para cerrar la semana a la gente que concluya el primer trimestre del año de ver cómo va lo que se ha planteado para lograr durante el año y quizás si están un poco desmotivados en este punto, ¿qué decirles a las personas? Yo debo decirles, primero usted puede revisar y ver por dónde han y replantearse las metas, pero yo voy a dar dos trucos adicionales que casi no están en ningún libro. Anoten, señor. Anoten bien. Mira, en cualquier aspecto, porque la gente se plantea desde metas grandísimas hasta cosas que son muy simples como, qué sé yo, hacer que los muchachos tengan buena nota en el colegio o empezar a ir al gimnasio. La persona no tiene resultado por la incapacidad, por dos grandes incapacidades. Tú lo has visto en la conferencia. La primera es la incapacidad de declarar, pero una vez declarada, porque tú pusiste la meta, es una declaración, ya tú lo dijiste. Saqué mi cuadernito, déjame decirte acá, Rey, busqué un cuadernito hermoso rosado que tengo para empezar a declarar y a escribir. Es el cuaderno luminoso para las declaraciones masivas. Señores, aparte de declarar que debería ser diario, como lo está haciendo Rosario, diario, escriba diario sus metas. Porque tú dices al principio del año en enero, voy a hacer tal cosa, pero estamos en abril, tú lo revisaste el cuadernito, ese diario todos los días en el note ahí del celular o en un cuaderno mejor escrito, escriba sus metas diario, pero es una incapacidad, los seres humanos y además de la República Dominicana, perdimos la fuerza de la voluntad. La voluntad humana se entrena, es un músculo, es una fuerza poderosa la voluntad. ¿Cómo se entrena esa fuerza? Te voy a decir un truco muy simple, la voluntad se entrena incorporando un nuevo hábito sostenido, no por 21 días, por 3 meses. Es que de aquí al 31 de diciembre, todas las noches voy a leer una página, bien me encuentre China, en Japón, o en Hununpuku, pero yo voy a leer una página toda la noche. Busque un hábito simple que le instale en usted la voluntad y el compromiso con usted mismo. No, no, es que a partir de hoy yo voy a llegar a puntuar todos los días mi trabajo por lo que quede el año, bien sea que esté cayendo un diluvio. Yo voy a revisar en las noches y si hay agua programada voy a salir media hora antes porque yo voy a llegar a puntuar todos los días de mi vida en lo que quede este año. Cuando tú, voy a ir a caminar a las 5 de la mañana. Mi suegra que está viendo el programa, Doña Daisy, Doña Daisy se mudó de donde ella tenía muchos años viviendo y le ha costado volver a hacer ejercicio. 5 y 15 de la mañana se resuelve ese problema. La voluntad, como tú lo decías, yo no sabía que la voluntad se entrena. Eso se entrena, ¿cómo se entrena? Con un pequeño, ¿cómo hacemos para empezar? Para empezar es con la boca declarada. Yo a partir de hoy, la declaración más poderosa, señores, a partir de este instante que estoy viendo este televisor y este programa, a partir de hoy voy a comprometerme a tal cosa, no importa qué. Voy a ir a caminar a las 5 de la mañana. Entonces tú tienes que tener dos cosas preparadas. Atención, Doña Daisy. Doña Daisy, tiene que tener su capa y su sombrilla. Para que no importe, yo me voy a caminar. Ay, que está lloviendo torrencialmente. Dame a arroparme otra vez. La voluntad, como decíamos ahorita, el carácter se prueba en la candela, en la adversidad. El colador emocional se prueba con los insultos porque tú no vas a evitar que la gente te insulte. Volviendo a este tema. Esa es la primera. ¿Y la segunda? Y la segunda, el segundo truco es, una vez usted ya instaló el hábito, dar las gracias por el pequeño avance o porque no se ve avance. Muy bien. Gracias porque aunque hoy llovió me pude parar. Tiene que aprender a usar la voluntad mezclada con la gratitud. Esa combinación es poderosa. Geraldo, muchísimas gracias. Yo creo que esta es la mejor forma de concluir la semana y con esta motivación para toda la gente que nos está viendo. Gracias por acompañarnos. A ti y siempre felices de aquí en República de la Verdad. Vamos a recordarle a la gente dónde puede conseguir el contenido que tú generas siempre y seguirte, ¿no? Claro que sí. En este momento usted va a su celular y pone la arroba heraldosuero, heraldo es con H, heraldosuero y me consigue en todas mis redes o heraldosuero.com y ahí están nuestros libros, nuestras publicaciones. Estoy a sus órdenes porque yo mismo atiendo a mis redes y respondo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Amigos, ustedes no se despeguen que todavía queda más de República de la Verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!